La Preselección Nacional de Equitación de nuestro país tiene su sede de entrenamiento en el Centro Ecuestre de La Habana, en las áreas del Parque Lenin. Salto, enduro y adiestramiento son las tres modalidades que entrenan los 10 jinetes. Ya yo sabía montar ya cuando empecé, gracias a mi papá, que tú no habías tenido caballos, pero fueron buenos, hay algunas caídas al principio, pero todo bien. Enamorarse de ellos es inevitable, son muy buenos y me gusta estar mucho más con ellos que con algunas personas, me siento mejor. Aquí todos nos llevamos bien, todos somos una familia, siempre nos ayudamos y sí, soy la única en brita, pero bueno, todos me quieren y todos me respetan y me llevo muy bien con todos. El ciclo olímpico hemos participado ahora nuevamente, que ha sido unos años que no participamos, hemos participado con coheos prestados. Y se nos hace más difícil porque tenemos poco tiempo, porque la equitación es binomio, es usted y un caballo. Esas son dos cosas, no es una cosa de uno mismo que es capaz de resolver uno como persona, tienes que depender de un animal donde tienes que conocerlo, convivir con él, tienes que tener una relación con él más que familiar. Nos hemos concentrado aquí para hacer el equipo nacional, para sacar este deporte adelante, ¿me entiendes? Nos cuesta un poco de trabajo porque es un deporte bastante caro, pero gracias al comandante Guillermo García y a un grupo de personas que están luchando por esto, hemos sacado el deporte adelante y estamos entrenando súper. En el entrenamiento no nos podemos quejar porque tenemos unos entrenadores que están a diario con nosotros, de mañana a tarde, los atletas, los caballos, la raza de caballos es muy buena para saltar. El entrenamiento es diario, nosotros no tenemos descanso. Estos jinetes en representación de su territorio participan desde hoy en el Campeonato Nacional de Equitación que tiene lugar en Bayamo, provincia de Granma, hasta el próximo 8 de diciembre. De aquí seleccionarán al equipo que represente a nuestro país en un evento en México.